¿Desde dónde está la fuerza de Castilla-La Mancha? La fuerza de Castilla-La Mancha es su gente, las mujeres y hombres de Castilla-La Mancha. Y si hablamos de la fuerza del peso de Castilla-La Mancha, son sus militantes, sus hombres y sus mujeres, sus alcaldes, sus alcaldesas, la gente que está en la oposición. Y por supuesto nuestro secretario general y el presidente de Castilla-La Mancha, que tira de todos nosotros para intentar llevar a esta comunidad cada vez más lejos. Esa es la fuerza. En Castilla-La Mancha sus gentes y en el partido los militantes. ¿El peso de Castilla-La Mancha es el partido de Castilla-La Mancha? Es evidente. Hemos tenido algún experimento hace unos años y está claro que si hay un partido que defiende los intereses de Castilla-La Mancha, que defienda a sus ciudadanos y ciudadanas por encima de todo lo demás, incluso cuando nos hemos tenido que enfrentar hace muchos años y también posteriormente a gobiernos de España, gobernara quien gobernara, ha sido el partido de Castilla-La Mancha, porque hemos tenido muy claro que nuestra ley MOTIV es los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Y por lo tanto, claro que nos identificamos, pero no es lo más importante que nos identifiquemos nosotros como el partido de Castilla-La Mancha, es que la gente de Castilla-La Mancha nos identifica como su partido. ¿Y cómo va a salir este partido mañana de este Congreso? Bueno, te diría unido, pero es que ya veníamos unidos, ¿no? Sí que es verdad que en Castilla-La Mancha tenemos una escuela que es trabajar siempre de manera unida y no anteponernos ninguno de nosotros de una provincia o de otra, un hombre o una mujer del partido por encima de lo que nos mueve, que para los socialistas es transformar la sociedad, cambiar la vida de la gente a mejor, y en eso lo tenemos claro de rincón a rincón de la región, de una provincia a otra, de la ciudad más grande al pueblo más pequeño. Así que yo creo que es evidente que saldremos muy unidos y con más fuerzas que nunca. Gracias, muchas gracias.